¡Abrazo! ¡Qué sabroso! Pero qué bonito y sabroso bailan el mampo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero qué bonito y sabroso bailan el mampo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mampo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Música Muchachos, mira Música 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 ¡Suscríbete al canal!